Bienvenidos a Metamorfosis by Janet Blanco. Estoy muy feliz de poder estar de sponsor para mi gran familia Marisa Guevara Sánchez, diseñadora, ahora lanza su nueva colección del 2015 Imperio. Es un honor participar y ayudar a los niños de Ronald McDonald. A todos mis clientes y público en general, es el próximo sábado 28 de marzo. Vamos a apoyar a esta noble causa. Gracias.